Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud y esto es lo que tenés que saber primero que es una competencia que albergará a 3.998 atletas entre 15 y 18 años de 206 países. Son conocidos como los Juegos de la Igualdad, ya que serán la primera competencia olímpica que tendrá la misma cantidad de deportistas hombres y mujeres. Habrá cuatro parques olímpicos y cuatro sedes periféricas donde se disputarán los distintos deportes. 32 serán las disciplinas elegidas en los Juegos de la Juventud. Recordemos que no son las mismas que las previstas para los Juegos Olímpicos tradicionales, sino que tienen algunas adaptaciones y la mayoría de las disciplinas en conjunto tienen un número menor de competidores. El ingreso es libre y gratuito, solo tenés que tener el pase olímpico de la juventud. Para más información entérate en celosport.com. Juegos Olímpicos tradicionales.